¡Hey mi gente! ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. Acá les habla su planita Pinceladas. Vamos a hablar un poco de esta arma. ¿Qué opciones hay para tener un desempeño similar? Pero antes te voy a decir, he dicho, no sé, 7 años llevo, quizás no tanto, porque yo antes era full metalover, de que lo nuevo, lo chetado, lo que es meta, es balanceado. Es así de simple. Hay personas que quieren siempre tener la meta y luego quejarse de los balances. Yo te haría el consejo de que trata de tener meta si estás en ligas bajas, porque subes las cosas a nivel 9 y te puede servir. El problema es que mucha gente me dice que en ligas bajas hay jugadores que compran ofertas ya full MK2, le meten mucha plata, hay gente que baja de liga. Entonces no sé a nivel 9 y 10 en qué liga está funcionando eso, porque yo me consigo, yo mismo estoy en campeón y me consigo gente de maestro y experto. Entonces es bastante problemático, ¿sí? Esta arma fue mega nerfeada, ya no hace el mismo daño, ya ha desaparecido de liga campeón. El arma que te voy a recomendar es la Kugel, la arma explosiva. Esta copeta no ha sido balanceada, pero realmente como funciona tan bien, tan buen balance, no sé si más adelante sea full balanceada. Yo creo que no, por cómo funciona, ¿sí? Hay cosas que no se vuelven meta, simplemente son buenas y ya. Tienen un alcance de 500 metros, pero son efectivas de 200 metros hacia abajo y funcionan muy bien en ofensiva. Yo lo voy a probar así, fíjate los módulos, son los mismos. Yo todavía uso las stand, hay gente que dice que no sirve, pero bueno, a mí en lo personal sí me sirve. La diferencia del drone big es porque tengo acá a Trixie Hope, es decir, voy a gastar más pilas de energía y acá voy a aumentar el daño, este puede funcionar mejor, todo depende del momento, ¿sí? Vamos a ver que sale otro mapa camper y ya no tengo ningún camper, no mejoras la vida. Pero esta vez voy a ir con este por baliza, ¿sí? Joder. Las escopetas funcionaban muy bien, pero bueno, era un clan y se lanzaba, y se lanzaba, y se lanzaba, y se lanzaba, y bueno, joder. Yo creo que esta la vamos a perder también. Te lo digo por... Por cómo veo la situación, ¿no? Déjame atacar aquí a estos que tienen armas de 500 metros. Aquí tengo... El sigilo ya se me acabó, ¿no? Esto es otro clan. No me juegan la vida, ¿qué es esto, loco? Ok. No le estoy dando, por eso es que pienso que le estoy dando, pero no le estaba dando, ¿sí? Ahora sí, los dos tenían spear, por lo que veo. Joder, salí como que en una baliza que no era mía. Pensé que estaba la baliza en mi casa, pero me confundí. Ok. Yo creo que es como otro clan, ¿no, gente? Me parece, o algo así. No estoy seguro. Pero bueno, agarré esta baliza como por... Ya que salí aquí, ¿no? Este man con estas armas... Yo creo que es que las armas están funcionando otra vez. Es lo que supongo, ¿no? Porque estas armas no funcionaban después del balance. O no sé si el bug se lo quitaron, porque estaban como buggeadas. Iban a ser balanceadas 7 segundos de recarga. Y luego resultó que eran 4, ¿sí? De recarga, no, de calentamiento. Se calentaban a los 4 segundos. Hace un daño decente, pero no voy a volar, sino hasta que... O sea, no aplico la habilidad, sino hasta que él vuele, ¿sí? Perfecto. Y voy a tratar de pegarme aquí al bicho este. Uf, loco, casi que lo parto, ¿no? Sí, yo creo que están utilizando otra vez esta vaina porque está funcionando, me imagino, ¿no? Esto que es un crisis, ¿no? Por lo que veo. Uf, bueno. Fíjate todo el daño que hace. O sea, hace un daño impresionante de cerca. Obviamente que te parte cualquiera, ¿no? Déjame darle el escudo a mi amigo Titán. Perfecto. Se lo di a él porque es el que estaba cerca, ¿sí? Pero este robot, que es una cagada, robot este. Este, ya ni me acuerdo cómo se llama. La serpiente esa. Yo ya me la quité porque es muy circunstancial. O sea, solamente hace daño si... O sea, si tus enemigos son de muy bajo nivel, pero... Contra un Titán fuerte... O sea, contra el Rook no hace nada, pues. En pocas palabras, no hace nada. Este man ya lo matan, seguro. Ya. Déjame ver si puedo quitar los escudos. Ok, ya este man va a volar. Déjame ayudar aquí a este, tumbando el escudo al Titán, ¿sí? El Titán tiene... Las que te ciegan, pero bueno. Yo voy a ir por las balizas. Porque hay un Titán aliado que lo más probable es que lo va a matarse. Y veo que están cambiando ya tres balizas. Y no quiero perder. Déjame ver aquí que me han dado un... Ok, me han dado un WhatsApp, gente. Joder. ¿Qué me está haciendo el delicioso para espalda? Ok. Ok. Déjame decir que recupero. Estas armas me encantan porque yo juego así, de corta distancia, ¿sí? Y ofensiva, obviamente. Pero bueno. Este siempre tiene escudo, ¿no? Por lo que entiendo. Vamos a ver. Aquí, estos panitas que no se dejen jugar la baliza, ¿loco? Ok. Estamos jugando bien, pero creo que estamos dando vueltas todos innecesariamente, ¿sí? Es decir, todos estamos yendo por las balizas innecesariamente. Realmente es innecesario. Ok. Este tiene arpón. Así que me la puede clavar. Puso face. Ok. Déjame tumbar ahí el... Ayudar a tumbar. Y a colocar a mi equipo un escudito. Bueno, ahí ganamos. Están muy bien estas armas. Son de mucho impacto, mucho daño. Creo que era como un dúo, ¿no? Un clan. Pero recuerden que yo juego en celular, entonces no veo bien. Puedo ver la pantalla, pero joder. A veces no... No puedo, ¿sí? Ah, no. Siga como un clan. Fíjate que sea un clan o, bueno, unos amigos ahí. Me dices 3 millones. No hice un carajo. Pero fui por 5 balizas, que está más que bien, ¿sí? Creo que mi equipo controló mucho las balizas. Es lo que veo de diferente, ¿no? Aunque hay como que balizas también allá. Pero debe ser que las cambiaban o no las controlaban, ¿sí? Y alguien se le fue del equipo enemigo, por lo que veo. Bueno, esto no es este mapa de corta distancia, mi gente. Vamos a tratar de ir por balizas al principio. Y luego ir a probar los anglers con escopeta, ¿sí? Esa combinación de escopeta sirve para cualquier robot. Ah, su madre, qué loco. Pensé que... Creo que me volvió a salir el mismo clan. Me parece. No estoy seguro, pero... Creo que sí. Y me van a hacer el delicioso acá. Ojo que me van a hacer el delicioso. Déjame decirlo. ¿Puedo hacer yo a uno aquí? ¿Listo? No, ya esto está listo para mí, ¿no? Uf, loco. Son tres. Y no puedo escapar. Ojo que no puedo escapar. No sé qué carajo me quedé pegado ahí. Uf. Ah. Me quedé pegado. No sé si me habían paralizado, ¿no? Pero me quedé pegado, loco. Déjame decir, ¿puedo ayudar a quinarlo? Ok. Uf. Ese man nos mató. Ese que tiene el Reaper. Nos mató un tiro, pues. Creo que tenía toda la vida. Bueno, creo que este equipo no me salió tan competitivo como el otro. Y si yo me pongo a probar cosas. Perfecto. Tengo que tratar de hacer algo acá. Uf. Este man, ¿qué tiene? Este man, ¿qué tiene? Escopetas, ¿no? Por lo que veo. Ok. Uf, loco. Ya teníamos casi la baliza cambiada, ¿sí? Tenemos otra baliza. Yo me voy por la del medio. El clan está encima de los enemigos. Y está descuidando un poco las balizas. Así que hay que aprovechar. Porque mis aliados sí están yendo por balizas. Creo que todo el mundo comenzó con robot. Así como medio perfil bajo. O así decirlo, ¿no? Uf, loco. Ya se la clavamos. Súper sabrosa. Uf. Ahí medio le hice daño. Pero a la final después no hice nada. Listo, listo, listo. O, loco. Quedó vivo. No sé cómo carajo aguantó todo ese ataque. Desde que usó también la misma vaina, ¿no? Bueno, estamos bien porque mi equipo está lleno por balizas. Y eso es súper genial. Pero creo que aquí me van a matar. Creo que aquí me matan porque son dos. Ok, sí, sí, sí que sí. Ese robot está paralizando de una forma fastidiosa, por así decirlo. Uf. Loco, esa es una Reaper. Me imagino que me bajó la vida brutalmente. Brutalmente me la bajó. O sea, me bajó la vida totalmente. No pude hacer nada. Doné el robot ahí. No había visto una Reaper ahí realmente. Pero bueno, eso ya sabemos lo... Ay, poder, ¿qué pasó aquí? Ay, me fui por otra baliza, loco. Bueno, no importa. Me agarré otra baliza para mi cuenta. Y voy a bajar a darle apoyo aquí al asiático este. Oh, loco. Oh, loco. Sí, 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 llegué, sí, llegué. Sí, llegué, sí, llegué. Perfecto. Como siempre, el bicho... Es para ti esto, loco. ¿Qué daño? ¿Quién me hizo tanto daño? De repente te hacen un daño... No, no. O sea, no normal. O sea, yo sé el daño que recibo muchas veces. Pero recibo de repente un daño bestial, loco. O sea, es bestial. Y me sané y no me sané. No me jodas, loco. Déjame ver si puedo sanar otra vez. Y no desperdiciar este robot, ¿sí? Jodida. Está jodida la batalla. Ojo que está jodida. Ya sacaron los tipos. Bien. No me estoy sanando, loco. No me estoy sanando. No es que no me sané. Es que no... No, no salió, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué hay un titán? Déjame ver si puedo hacer algo aquí. Alguien hace... Alguien hace... Perdí la baliza, como quien dice, ¿sí? Pensé que alguien de mi equipo iba a venir hacia acá. Pero no. Perdimos. Aquí perdimos ya. Exactamente. No tengo nada más que hacer, sino perder el titán. No puedo hacer más nada. Porque no tengo escudo, no tengo nada. Ahí perdí el titán totalmente, gente. Y bueno, comenzamos mal, después recuperamos balizas y a lo último terminamos otra vez mal. Pero bueno. Creo que jugamos bien con el Angler, ¿sí? Ya el matchmaking, que te salga clan, 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 clan. ¿Qué puedo hacer yo, no? Estoy tratando de subir partidas. Y mira estos dos. Yo sé que hay gente que quiere jugar con los amigos, con el hermano, con lo que sea. Pero no me jodas, loco. Juego partidas personalizadas. Juego partidas personalizadas. Por favor, o sea. No sé qué pasó, pero bueno. Fíjate. O sea, el matchmaking está mal. Porque que te salga tres veces clan está mal. Y aparte de eso, le sumo a alguien que quiere jugar con una cuenta nueva. Imagínate. O sea, imagínate el problema. ¿Se amplifica, sí o no? Yo por lo general trato de no mostrar esto que está pasando. Es decir, esto es un problema. Y alguien en mi equipo se fue. Entonces, yo trato de que esto no se vea. Para no ser contenido negativo, pero joder. Ya esto, más negativo que esto es imposible, ¿sí? Ya no se puede hacer más nada porque es lo que hay. El matchmaking es una troleada. Es un troll el matchmaking. Ahora creo que después de cuatro clanes. Ahora sí sacó, joder. Vamos a ver si se confunde aquí. No me da a mí. El me quiso matar al principio, pero bueno. A la final se metió donde hay muchos enemigos. Hay demasiados enemigos. Ok. Ya me voy a ver a dónde podemos ir nosotros y tratar de recuperar una baliza o algo así. Ya que todo el mundo se metió aquí, yo también me meto. A ver si puedo recuperar esta baliza con el equipo. Bueno, somos más. Ok. Aquí hay alguien que se metió. Yo me echo para allá. Yo me echo para allá para que no me ciegue. Joder. Bueno, yo creo que no había necesidad de meterse, ¿no? Aquí, ¿no? Es lo que yo pienso, pero no sé. Ok. Este man se puso con Faith Shift. Lo más probable es que venga la habilidad ahorita. Ok. Ahorita va a venir con la habilidad, si no me equivoco. Así que sí. Uf, loco. Iba a salir, pero este man me bloqueó y no pude, ¿no? Pero bueno. Déjame ayudar al man que quedó todavía vivo ahí. Ok. Aquí me imagino que va a meter otra vez en la habilidad. Exacto. Te pone al frente. Y te baja toda la vida, ¿sí? Déjame ir para atrás. A ver si puedo sobrevivir. No, me mató. Uf, uf, uf. ¡Loco! Salí bien porque mi amigo me ayudó, ¿no? Fue mi amigo. Ya me la había aclarada completa. Oh, y aquí llegó con el Titán. Este man es vengativo, ¿no? Debe ser vengativo porque no sé si le he matado varios robots. Y bueno, ya cuando tú le matas varios robots, todo hay gente que se molesta, ¿no? Déjame tratar de hacer unas kills extras aquí. A ver si puedo. Uf, ya estoy muerto, loco. Ok, ahí hay un Titán adentro, por lo que yo veo, ¿sí? No voy a poder hacer nada contra ese Titán. Con mi Titán. Al menos que salga de allí, ¿no? Bueno, ahí se lanzó alguien, joder. Déjame decirlo, ayudo. Déjame decirlo, ayudo. A cegarlo, a tumbarle el escudo, lo que sea, ¿no? No, este man no lo puede cegar. Pero quizás gasta las energías aquí conmigo. Y le marco la muerte. Vamos a presionarlo a ver qué hace. Ok, yo estoy aquí otra vez con... La cegadez. Lástima que el Titán... No pude hacer nada. Pero yo ahorita le hago la marca de la muerte. A ver si mi amigo y yo lo podemos matar, ¿no? Uf, mató a mi amigo ya. Uf, está demasiado fuerte este Titán. Sí, las cosas como son. Con el piloto ese que tiene ahorita. Está muy fuerte. Uf, aquí ¿quién cayó? Un aliado. Sí. Uf, este ya lo mató, loco. Bueno, yo lo presioné nada más. Para que se equivocara, ¿no? No lo presioné para más nada. Fíjate, las escopetas como hacen buen daño. A 300 metros. Oye, ¿aquí qué salió? Ay, no, este puso... Face Chiefs, así que yo me quedo con la baliza. Uf, está pegando. Este que tengo yo aquí... Ah, es el drone que aumenta el daño. Por eso es que pegué tanto. Oh, loco. Pegué sabroso. Ojo que pegué sabroso. Uf, bueno, ahí pensaba robarme la kill. Bueno, ya voy a sacar al otro. Ahí sí le puedo ayudar a los aliados con la cegadez, ¿no? Ahí sí lo puedo cegar. Presionar, presionar, presionar para que mi equipo pueda desbaratarlos, ¿eh? Ok, ahora le voy a dar el escudo a este man. Man, sálvate, loco, sálvate. Bueno, ya lo mató, creo. Ya lo mató. Creo que... No, no, sigue volando, loco. Ya me iba a poner ciego otra vez. Estuvo buena, estuvo buena esta partida. Ya me iba a poner... O sea, ciego no. Iba a aplicar la habilidad del ángel otra vez. Para ver si lo dejaba ciego. ¿Cómo ven las armas? A mí me parece que están muy buenas. Este man hizo muchísimo daño, ¿no? No sé si lo maté varias veces. Yo creo que este fue el man que estaba como enojado, ¿no? Y... Me hice ocho balizas. No me jodas, loco. Porque yo no juego en clan. Y yo no le veo el chiste yo de jugar en clan para que me salga gente random. ¿Dónde está lo competitivo? Y viceversa. ¿Dónde está lo competitivo de que me salga clanes y la gente de mi lado se vaya? O sea, de ligas bajas. La misma situación, ¿sí? Gente, se les queda un montón. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.